Buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Loco, tengo cara trasnotada Ay, a todo esto Hoy es sábado 21 de enero Estoy solita con los datos Que están por ahí Y estoy solita porque mi pololo se fue de carrete No, tenía, o sea, tiene un cumpleaños Y el cumpleañero lo está celebrando en Algarrobo Entonces se fue para allá con sus amigos Y yo decidí quedarme acá a la casa También porque ayer vino una de mis mejores amigas Y estuvimos ahí hablando Y hablando de un viaje que tenemos planificado Que era para mayo Pero ahora se va a... Lo corrimos a diciembre Así que nada, estuvimos dando jugo hasta las 3 de la mañana Estoy como destruida Y mi plan de hoy en verdad Es hacer nada De verdad, tengo muchas, muchas ganas de leer Quiero... Quiero ver si puedo terminar Trenza del Mar Esmeralda Perdón, Trenza del Mar Esmeralda De Brandon Sanderson Que es el libro... Es el libro secreto número 1 Y se lo pedí a Penguin Pero lo empecé a leer en inglés Porque quería adelantar lecturas Y está súper bueno, en verdad Está súper, súper bueno Y nada, voy a tomar desayuno Hoy es súper tarde, me voy a decir Qué vergüenza Es que igual me quedé hasta tarde ayer Pero son las 10 y media Y yo creo que voy a leer No, en verdad debería tomar desayuno Voy a prepararme desayuno Voy a leer mientras tomo desayuno Y eso, en verdad Planes para hoy, como les digo Solo quiero leer, estar relaxed Porque igual He dormido muy mal Este último mes No sé por qué Creo que es estrés O el cansancio como acumulado O qué sé yo Así que nada Mi plan es hacer nada En algún momento Tengo que cocinar, obviamente Quiero empezar a cocinar O sea, lo que pasa es que Cocino Sorry, es que el panqueque me distrae ¿Qué pasó, hijo? Filo, la cuestión es que como que Quiero comer más sano O sea, no es que esté comiendo no sano Pero sí siento que he comido Mucha chatarra últimamente Como que hemos pedido mucha chatarra Con Germán Entonces como que Necesito hacer como una limpieza De sistema Así que nada Voy a comer como frutas Y ensaladas Así que Proteína también Es importante Pero eso ¿Qué más Les puedo decir? Nada En verdad Hoy día Ser como un día Muy flojo No más Debería Debería Ir a cambiar La ropa que me regalaron Para Navidad Que no me quedo Porque me queda muy grande Pero me da una paja Weón Vamos a ver En Bola voy mañana O en Bola no voy Voy la próxima semana Nomás Chao Es que en verdad Quiero solo leer hoy Así que Eso Nos vemos por rato Sigo acá Pero ya tomé desayuno De hecho O sea Me levanté A tomar desayuno Y Estaba viendo Las historias De La Cami Camila Spooks Y estaba de nuevo Con la rutina A las 5 de la mañana Y weón Que envidia Porque a mí me gustaba Mucho esa rutina Y Esos meses Que tuve la rutina A las 5 de la mañana Era maravilloso ¿Qué manera le ir? Weón Pero la cuestión Es que ahora Como que no se adapta A mi rutina Porque Pucha Pololo No se levanta Tan temprano De hecho Como que para él Es terrible Que me despierta A las 7 y media Todos los días Incluido Los fines de semana Entonces Como que Es súper No No posible Aparte que Cuando me levantaba A las 5 de la mañana Igual a las 10 Yo tenía que estar Como con todo apagado Entonces como La vida es muy complicada Pero bueno Estoy acá Como les digo Estoy terminando De tomar desayuno Porque me traje Mi tecito Para acá Y no he leído Ni una sola página Porque me puse A conversar Con mis amigas Pero Ahora ha llegado El momento No sé Empezar a leer Porque la lectura Estaba muy buena Que tiene Es normal eso Ay Panqueque también Tiene Ay No se alcanza Pero tiene también Nunca había visto Que tenían estos Como pelos largos Acá Uy Uy A ver Se me van a ver A tus chicos Loco ¿Por qué verme es así? ¿Por qué duermen así? ¿Panque que duermen normal? Este no ¿Cómo voy a hacer esto cómodo? ¿Estoy soñando? ¿No? Roby Lo otro también Roby Panqueque No Panqueque Morido Panqueque Ay gente Me va a ganar la flojera Así que me pedí sushi Vamos a seguir leyendo Me pedí estos dos Roles Así que vamos a probarlos Yay Me dio mucha flojera A cocinar gente Es que me duele Me empezó a doler la cabeza Creo que No sé No sé Ni siquiera sé si es porque Me falta agua O volar en la Fanta No sé si alguien sabe Si la Fanta produce dolor de cabeza Que me tomé un vasito Hace un rato No ese Hace mucho Tomé menos Y me empezó a doler la cabeza Como al rato No sé si será eso Pero Anyways Algo de esto Es primera vez que pido En esta tienda Así que vamos a probarlo Demasiado Oye está picante Está rico Mmm La tienda se llama Sushivan Primera vez que la veo Así que nada Está muy rico Vamos a probar el otro Mmm De mi yami Está muy rico Estoy almorzando Súper tarde Son como las 4 Estoy sin dispositivo hoy Porque Quería relajarme El libro que estoy leyendo Está súper bueno No sé si conté en el blog Pero estoy leyendo Trenza del Mar Esmeralda De Brandon Sanderson Que es el proyecto Secreto número 1 Y voy en 27% Y está súper entretenido Es de una niña Que vive en una isla Bueno Una mujer en realidad No una mujer que vive Pero no sé si es niño o mujer No sé si es adolescente O si ya es adulto La verdad que esa parte No me acuerdo La cuestión es que vive En esta isla chica Que está en medio del mar Obviamente es una isla Pero Está en medio del mar De esporas Y esas esporas Matan gente Cuando hacen contacto Como con Líquido Entonces si lloran Y están cerca De las esporas Mueren No se la caga La cuestión es que vive En esta isla En medio del mar De esporas Y ahí Como que Algo pasa Con un chico Que se llama Charlie Que es como No sé El hijo de Uy no me acuerdo El hijo del duque Una cuestión así Y La cuestión es que Una de las reglas De la isla Es que nadie Se puede ir de la isla A un dach Como que el rey Prohíbe que se vayan De la isla Entonces Entonces nadie Puede irse de la isla Excepto como Los altos cargos Que en este caso Sería como el duque Y su familia La cuestión es que Un día El duque Cacha Que Tres O trenza Creo que en español Cacha que Hay onda Entre Charlie Y ella Entonces No le hace Ni una gracia Porque Trenza Es como Es una chica Como Muy normal No No viene Familia Al talcún Ni nada Entonces como que Obviamente que no quiere que O sea No sé si va a vender Entonces como que Él no quiere que su hijo Este con ella La cuestión es que Decide Como Publicar Que Se van Porque van Uy la voy a Entonces como que Decide publicar Que se van a ir De La isla En busca de Una mujer Para Charlie Onda Como que Todas las familias Se van Porque van a Casar al hijo Con una princesa Entonces la cuestión Es que Obviamente Trenza Es como No Tengo pena Y Charlie Es como Te prometo Que te esperaré O sea Que voy a hacer Lo posible Para que no quieran Casarse conmigo No santes Por favor Tenemos Situción precaria Acá Ya Y la cuestión Es que Ellos Se aman Entonces como Quiero Obviamente No quieren Que Charlie Se case Por nadie La cuestión Es que Ay ok Bueno la cuestión Es que Mientras está Como de viaje Charlie Le manda A Trenza O tres Estas Como tazas Con diseños Distinto Pero no son Como un juego Sino que Es que Trenza Colecciona Tazas La cuestión Es que Le manda Como con Carta Cuando cada Barco Llega Como A la isla Le manda Le manda Una carta Y le manda Una taza La cuestión Es que Un día Las cartas O sea Como que Empiezan a pasar Los meses Y no llega Carta De Charlie Entonces Como que Que onda Que pasó Y de hecho Como que Trenza Es súper Conformista Y dice El libro Que es Conformista Entonces Como que Bueno Me lo tenía Que esperar Si finalmente Es como El hijo Del duque Oio Que se iba A casa Con una princesa Que se iba La cuestión Es que Un día Llega De vuelta El duque Y su familia Y dice Ya Ha llegado Y mi heredero Ha encontrado Una mujer Y baja Un weón Que no es Charlie Con una mina Entonces Trenza Y queda Como What the fuck Y ahí Enterándose Por los rumores Porque el duque No dio Ningún tipo De explicación Se entera De que Charlie Como que No es que Lo haya mandado A matar Pero como que Dijeron O sea Como que El duque Se aburrió Tanto De que El gallo Onda Se aburrió De que Charlie Hiciera Todo lo posible Para que Todas las minas No quisieran Casarse con él Entonces Lo condenó A una misión Para que fuera A ver como A la hechicera O como Como a matar A la hechicera O a pelear Con la hechicera La verdad es que No sé si la quieren Encarcelar O la quieren matar De una Entonces Trenza decide Que Va A hacer lo imposible Que es salir De la isla Porque tiene que ir A salvar a Charlie Y ese prácticamente Es como La trama Muy 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 resumida De Trenza del mar Esmeralda Bueno la cuestión Es que yo solo he leído Un libro de Brandon Sanderson Antes Y ese fue El aliento Los dioses Que es maravilloso De hecho vayan a leerlo Por fácil No lo han leído Está gratis En internet Porque es el libro Gratis De Brandon Sanderson Y La narración A pesar de que Es muy lírica En ese libro Es muy diferente A la narración De acá De hecho Como que No sé en qué Se inspiró Brandon Sanderson Para hacer la narración De este Pero está maravilloso No Como que lo narra Un personaje Que está en el libro De hecho ya me lo presentaron Pero el personaje Del libro Y el narrador Son como Están como separados Como cuando apareció El personaje En la historia El narrador Dice Si ese soy yo Te preguntarás Por qué Que se yo Entonces igual Es como Loco Está muy entretenido Está muy interesante Y nada Nunca había leído Algo Como O sea No he leído Nada parecido Me suena mucho Sí Pero creo porque Creo que me evoca Mucho como La princesa prometida Creo Pero no No estoy segura Pero está muy interesante El libro Y bueno Como les digo El 27% De seguir leyendo ahora Si es que no duermo Una siesta Pero Nada Buenísimo Así que eso Me amo Loco mi cara Toma una siesta Como de 2 horas Van a ser las 7 Ay Que me van a dormir Dormí tanto Que tengo sueño todavía Miren estos gatos Porque obviamente Qué lindo Estos gatos Nada más que Que duerme normal Pero ¿Qué es esto? Está soñando Que es superhéroe ¿Qué es esto? Que cómo es esto Posible Patadón Para allá Cambio Arranqué No Este no es su mejor ángulo Pero miren Qué lindo es La cuestión es que Estaba leyendo Me quedé dormida Así Con lentes puestos Y todo Hoy Pasé a la parte 4 El libro Está re bueno No es que me había quedado dormida Porque estaba fome Es que en verdad Estoy muy cansada Así que vamos a seguir leyendo ahora Porque no tengo más planes Para el día de hoy Pero todas las selfies Con Es que no supero Miren Miren quienes se despertaron Cómo estuvo esa siesta De 12 horas Cosas Cosas Que falta de respeto Acá una leyendo Tranqui Te vienen a amasar Qué wea Good morning Good morning people Oye Este Ha sido un desastre De vlog Ayer Dormí prácticamente Todo el día Leí Sí Y diría que bastante Pero Después En la noche Me puse a ver Los monitos De los chinos voladores Que hace rato Que quería verlos de nuevo Entonces ahora voy En el capítulo 5 Y eso Ahora estoy tomando desayuno Porque voy a ir A la ciclo recreo guía A practicar mi patinaje Voy sola por primera vez Así que recen por mí Bueno A la vuelta de este vlog Les cuento cómo me fue La idea es Andar lo máximo posible Porque no hice nada De ejercicio Toda la semana He estado cuidándome La rodilla Porque me empezó a doler Desde la última vez Que empecé a correr O sea De la última vez Que corrí en realidad Entonces como que Decidí que ya no No voy a seguir corriendo Voy a salir a caminar solamente Pero he estado Esta semana Dándole como un respiro A la rodilla Y Felizmente para mí Los rollers No son No es un ejercicio De alto impacto Así que vamos Que se puede Así que nada Voy a tomar desayuno Y voy a salir Ay loco Estoy morida Me duele este pie Que se me da Como un poco para adentro Que mis patines No son rígidos Entonces estoy como Sufering Bueno y acá estoy Ahí viene gente Patinando Ay me gustó El casco de esa niña Que va gente patinando Yo vine solita Entonces igual estoy como Oye pero estoy re cansada Llevo Tres kilómetros Pero 42 minutos Patinando Igual estoy como Si ve yo creo que ya me voy a devolver Voy a irme a la casa Porque igual Es escaletada Y me duele la patita Como les dije No sé ni dónde estoy Bueno No en verdad no sé Pero pasé hace rato ya Hasta donde habíamos patinado Con Y corrido con Germán La otra vez Así que Creo que me voy a cansar Pero Anyway Nos vamos Igual creo que se hace evidente Que voy a tener que cambiar Los patines Onda Son muy blanditos estos Que son fitness Y necesito de bota rígida Entonces estoy como Pero Vamos a ver Vamos a ver Ay miren un pello Ay no se corta Ya regresé Luego Me cansé Caletada Hice una hora Finalmente Y No voy a tener que cambiar Los patines Onda Me duele mucho La patita La derecha Porque se me va el pie Como onda Al vez de estar así Se me va así Entonces Me duele Pero bueno Me voy a duchar Que estoy todo soñado Que todo se bien Enos aquí nuevamente No sé si se acuerdan Que ayer les dije Que me había comprado Como potes Para empezar a hacer Como Mi comida los domingos Para toda la semana Bueno Todavía no llegan Se supone que llegan hoy Pero Tengo los suficientes potes Como para empezar A adelantar eso Así que Acompáñenme a cocinar Voy a estar haciendo Toda la preparación Onda Acá en el living Porque la cocina No alcanzó Como para Como decirlo Como para grabar Y tener como espacio Suficiente Así que vamos a hacerlo acá Y mi plan Es copiarle la receta A una loca Que vi en En youtube O en tiktok Ya ni siquiera Creo que fue tiktok Y ella hizo Pasta Con brócoli Y carne Molida Así que voy a estar Haciendo eso El problema Es que también Tengo pollo Que debería hacer Porque no lo congelé Así que voy a estar Haciéndolo también Y creo que eso Lo voy a congelar Aún no lo decido Creo que voy a congelar La mitad de cada cosa Cosa de que Pueda variar Entre comidas También Porque me muero Si como solamente Tallarines Con Con brócoli Y carne molida Toda la semana Igual muero Así que Dijo Y ¡Gracias! 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 Literal que me estoy quedando sin materia Pero después les muestro cuando cargue Que como quedó todo Pero vamos bien Me encanta que este es como el vlog de mi pieza Porque que onda que no me moví Después de terminar de cocinar Me vine a ver los chinos voladores La serie bonito Y es Toy Living Me puse a leer unos fixen antes Dejé el libro tirado por la chucha No porque esté fome Es que en verdad me puse a ver los monitos Me dieron muchas ganas de leer fix Entonces en ese hoy estoy ahora Los gatos me han acompañado todo el rato De hecho están como súper derretidos aquí en la cama Lo otro que hice fue que Bueno, me inspiré con la Giz Que empezó a hacer mood boards Y como no me está funcionando Uff Ahí Como no me está funcionando esto Esto de la fotografía No que no me funcione Lo que pasa es que me va a pasar foto Voy a empezar a hacer Mood boards de los libros que estoy leyendo Entonces vamos a probar este feed Miren, les voy a mostrar Sin tanto detalle Porque la idea es que lo vean en mi Instagram Por ejemplo hice este Los chinos voladores Y ya tengo listo El de Trenza del mar Del mar esmeralda Que es el libro que estoy leyendo actualmente Que es este Y me ha gustado Es como relajante Hacer estas porquerías Debo decir que no Pensé que era tan entretenido Así que en eso he estado ¿Qué más les puedo contar? Bueno, este fin de semana Prácticamente no hice nada Ayer me la pasé durmiendo Leí harto, sí Pero no tanto como quería Porque pensaba que iba a poder terminar Trenza del mar esmeralda Hoy O este fin de No fue Voy en 40% Sí el libro Así que orgullosa He estado como Con paro lector también Entonces igual tampoco quiero Como presionarme tanto ¿Qué más les puedo contar? Bueno ya hice todo Lo que es cocina Me puse a ordenar Mi cocina también Creo que eso no se los mostré Pero onda Se me había derramado Como una porquería Que era como sticky Entonces tenía Tenía una zorra En como La cena Los muebles Quedan arriba de la cocina Ah, esa es otra cosa Se supone que iba a jugar A vos el constructor Pero onda Se me rompió el grifo De la cocina El lavaplato Entonces como Ahí le hice un Como Un arreglo Súper trucha Tengo que cambiar la llave Yo creo que voy a terminar Llamando al gafiter Porque igual Me dio como Paja onda Caché Bueno a todo esto Con la pileta que se formaba Porque la porquería explotaba Se cayó O onda Cayó agua Como de ajo El mueble Entonces como Y eso está como Súper pegado Entonces como Que cagué Espero que se seque Todo muy cuestionable ¿Qué más? Bueno No cambié el grifo Claramente Como digo Voy a te quemar el gafiter Bueno Hoy día también Solía patinar Fui muy feliz Mañana te voy a hacer Patinar de nuevo Voy a ser muy feliz De nuevo Y no tengo tantas clases De hecho mañana Así que mi plan Para mañana Sí es seguir leyendo Eh Treza del Mar Esmeralda Ya se me desapareció De nuevo Ahí sí Parten mis clases A las nueve y media De hecho Después hasta las once y media Después nada Después a la una Parto de nuevo Hasta las dos y media Después nada Hasta las siete Mañana tengo Una Dos Tres Cuatro Horas y media Cinco horas Realmente Cinco horas de clase Entonces Muy piola Onda este enero Muy piola Ya el martes Tengo más clases De nuevo De hecho Como que Y Eso Voy a empezar A ver Que Voy a cocinar Para el cumpleaños Mi pololo Que es el lunes Subsiguiente Que me quiero hacer Una torta Así que tengo que ver Que onda Eso Y eso En verdad Como que Como les digo Este vlog Ha resultado Medio flojo Porque en verdad Yo no he hecho Muchas cosas Así que Eso Debería despedirme Pero una de esas Les voy a contar Y les voy a actualizar En que sigo más rato Porque igual es temprano Son la A un cuarto Para siete Recién Es hora Debería Y es hora ¿Qué es Seguir ¿Qué es ¿Qué es Bienvenidos A otro día El último día Del vlog Como verán Y escucharán Literal que No han parado Como Algo pasó La bulla No Pero Lo que les iba a contar Es que están Haciendo remodelaciones En la calle Justo al frente De mi edificio Entonces La bulla No para Anyways Ya hice mi bloque De la mañana Me falta una clase Ahora la una Son las Doce Treinta y tres Hoy la bulla Me tiene chata Pero Después de eso Quedo libre Y creo que voy a Grabar video O tal vez Editar video No lo he decidido Pero creo que Voy a aprovechar De grabar Aunque en verdad Va a súper depender De cuánta bulla Ahí afuera Porque así No puedo grabar Nada Lo bueno es que Había dejado Pre-grabado Una cuestión Para Onda Como los cien Había dejado Como grabado Los cien títulos De algo Ah mi colección De alma Así que tengo De editar eso Y eso En verdad Como que no No hay muchos Planes para hoy Es un día Repito La verdad Que se puede Acá vino Para Roby Acompañar Que le gusta Regalonear Hasta ahora No hay 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 Es que justo ahora Me iba a poner A ver Qué onda Que iba a hacer Como con el Pero ¿Ya? ¿Suficiente? ¿Suficiente? ¿O no suficiente? Oye Todo esto Creo que Nunca les mostré Cómo había quedado Como el Meal prep Y ¡Tatán! Es pollito Con Tallarines Integrales Y verduras Asadas Así que Vamos a Almorzar No sé por qué Pero se me ha quedado Encendida la cámara Todo el día Maravillosamente Todavía tiene batería Pero bueno Voy a dar por terminado Este vlog A todo esto Vengo llegando De clases de patinaje Y Es retarde Son cunas de hielo La verdad es que La clase se alargó Porque Una de las chicas Se cayó Pero es que Feo 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 De hecho Como que tuvo que irse A la clínica Hospital A urgencia En verdad Porque Creemos que se fracturó El codo Así que Nada Pero cayó muy muy feo Muy muy feo De hecho Como que Era compañera mía De Como de De fila Entonces Llegamos las dos Se la vi caer La vi caer Muy como De cerca Entonces Como Se pegó Muy muy feo Así que Esperemos que esté bien Ahí estamos Todas pendientes En todo caso En el grupo Entonces Claro La clase se detuvo Esperamos a que llegara Su papá Para buscarla Y eso Así que Nada Después la clase siguió Cuando Después ya que se fue Y Estuvo entretenida Pero estábamos Como todas Así como Mea Traumadas Porque igual Es que se cayó Muy feo Chiquillos Nada Se cayó Muy feo Pero Bueno En una nota Más feliz Bueno Hoy día no hice mucho Solo leí Fanfiction Estoy de nuevo En la pasta De Huey Bucha Los chinos voladores Es que Llegamos Esos personajes Se viene a relecturar Soy luz de la cámara Mi niño Sí Así que Nada Me voy a meter a la ducha Pero Doy por terminado Este vlog De Fin de semana Hoy es lunes Pero ya mañana Parte la vida real Nuevamente La normal Así que Nada Full trabajo De esta mañana Así que ¿Qué tienes en la nariz? Ya filó Eso Espero que hayan disfrutado Este vlog De nada Muy random Pero Anyways Adiós Wait Antes de despedirme Se me olvidó decir Que en verdad No avance más Con Trenza del Mar Esmeralda Ups Queda en el 40% Como les había dicho ayer Y Nada Vergüenza ajena Nomás Y ahora sí me despido Adiós